Y sé que anoche te encontré en mis sueños Las palabras que dije siempre quiero una canción Versos que tú no soy en el recuerdo noción Una melodía bella que el alma tocó Con el ritmo que vibra en nuestro interior Amor verdadero nos une siempre En el antiguo de mi corazón Amor verdadero nos une siempre En el antiguo de mi corazón En el antiguo de mi corazón Amor verdadero nos une siempre En el antiguo de mi corazón Amor verdadero nos une siempre En el antiguo de mi corazón Amor verdadero nos une siempre En el antiguo de mi corazón Amor verdadero nos une siempre En el antiguo de mi corazón Y cerca me tendrás